Miles de personas se han manifestado por el centro de Madrid tras esta pancarta por la paz, la vida, la libertad y contra el terrorismo. Durante aproximadamente dos horas los asistentes han recorrido el poco más de un kilómetro que separa la plaza de Colón de la puerta de Alcalá. Durante la manifestación se han escuchado algunos gritos a favor de la unidad de los partidos democráticos en la lucha contra el terrorismo. También han sido frecuentes las pancartas a favor de la paz, aunque prácticamente no se han visto carteles condenando la barbarie de ETA. Lo que sí se ha visto y oído han sido las críticas al Partido Popular, a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a la Iglesia. Además había carteles apoyando la negociación y la política antiterrorista del gobierno de Zapatero. La única vía para la paz, la negociación, no hay más, no hay más negociación. La idea de que al terrorismo se le vence con la fuerza del Estado no es cierta. Llevamos 30 años y no hemos podido vencer al terrorismo. Al terrorismo hay que vencerle también con armas políticas. La gran ausente de esta manifestación ha sido la bandera española. Sin embargo, sí ha estado presente la bandera de la República, que ha acompañado a otras como la cubana y las ecuatorianas, que evidentemente han sido las más numerosas. Las personas procedentes de Ecuador han estado muy presentes en esta marcha recordando a sus dos compatriotas asesinados por ETA. ¿Han venido ustedes? Buenas tardes, desde la Comunidad Valenciana. Sí, para solidarizarnos con los dos fallecidos ecuatorianos que fueron víctimas del terrorismo de ETA. Quería darle la gracia a ustedes, a los medios de comunicación, porque nos dan la oportunidad de expresarnos y sacar esta furia tan grande que te llevamos por dentro, llena de rayos y de dolor. Y por eso estamos hoy esta noche reunidos en esta plaza para decirle no al terrorismo. En esta manifestación hemos visto a varias figuras del mundo de la cultura y a varios representantes de los sindicatos convocantes. Además, había bastantes políticos. Del gobierno estaban el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, y la ministra de Cultura, Carmen Calvo. Además, han acudido los candidatos socialistas a la Alcaldía y a la Comunidad de Madrid, así como Manuel Chávez y José Blanco. Otros partidos, como Izquierda Unida, Convergencia y Unión y Esquerra Republicana, también han contado con representantes dentro de la manifestación.